A ese deje, ja, deje, dejebe tu, dejebe, 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 y uno jugaba, jabri, ande bujia, ande bujidididi. No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días, por donde voy caminando. Diego tiene chulería y es el punto de alegría, ratapar y afrocitano. Y donde más nos va un alma y semellada, se caña poseído por el mismo regataca Y el DJ que lo conoce toca lindo, de las doce palas llegó la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y es de G, ha, de G, 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 de G. Y la goza, y la canta Y la goza, y la canta Y la canta